Bueno, sumar. Excel puede funcionar desde como una pequeña calculadora hasta hacer sumas que dependen de ciertos criterios, pero esto es básicamente para los que no saben nada de Excel. Una casilla de Excel puede funcionar por sí sola como para hacer una suma. Siempre se antepone el símbolo igual, le podríamos sumar 2 más 2. Una vez que le damos 2 más 2, podemos darle Enter y se ubica en la fila inferior. 2 más 2 son 4. También podríamos darle, en vez de igual, le ocupo el símbolo más porque está cerca del teclado. Entonces, en vez de igual, más 3 más 3. Pero yo quiero conservar mi estadía en esta casilla. Entonces, en este cheque que está acá, le voy a dar clic en el teclado verde y listo. Entonces, tenés dos formas de sumar. Es igual y es igual, ¿verdad? Aunque yo le haya puesto el símbolo más 2 más 5, Enter. Excel lo cambia automáticamente a símbolo igual. Después tenés, cuando tenés valores en un rango, digamos, en cualquier celda, por decirlo así, tenemos el valor 2 y el valor 3 y quiere sumar esos dos valores. Hay varias formas. Entonces, puedo hacerle, es igual, me muevo con los símbolos de las flechas, B1 más B3. Es igual, puedo presionar Enter o la flecha acá. Voy a presionar Enter. Lo mismo, podríamos tener 10 acá, presiono Enter, 10 acá, presiono Enter. Y esta vez voy a ocupar el símbolo igual, que es lo mismo, igual o más. Pero, en vez de buscarlo con la flecha, lo voy a poner con el mouse. Entonces, le voy a dar a clic, clic acá, más, y clic acá. Y le doy Enter. ¿Estamos claros? Entonces, ahí está. Cuando con flecha, y aquí está con mouse, es exactamente lo mismito. Vamos a ver si tenemos varios números. Voy a poner un 10, y a este 10 lo voy a sumar un 2. Y esto lo voy a arrastrar aquí, se agarró este símbolo de acá. Y lo arrastro. Me va a ir sumando, ¿verdad? 10 más 2, 12 más 2, como lo dicen las celdas. Entonces, acá, ya se haría, un poco más largo, tener que decirle, es este, más este, más este, más este, más este, más este, más este. Si cometen el error, de ponerlo dos veces el símbolo más, y lo colocan acá, y le dan Enter. No pasa absolutamente nada. Excel sigue sumando más. Obviamente, no hay que cometerlo. Entonces, ahí lo tienen. Pero, sería como, imagínense, una demaxiada a largo. Pues, en vez de esta, tendrían, mmm, una cosa más extendida. Vamos a eliminar esta fila. Y, podríamos tener aquí, muchísimas más celdas. ¿Verdad? O, imagínense, que tuvieran como, qué sé yo, 100 celdas. 100 sumas. No van a hacerlo de esa manera. Entonces, para eso existe lo que se llama autosuma. Se puede hacer autosuma de diferentes maneras. La primera, es buscar dentro de la cinta de opciones, Dentro de inicio, en edición, hay un símbolo de autosuma. Autosuma, se le da aquí, y él ya te da el rango. Y le das Enter, o le das el check acá. En este caso, le voy a dar el check acá. Listo. La otra forma de hacerlo, Es, Mmm, Sin buscar con el mouse, el símbolo, De autosuma. Es decir, Por medio de la abregación del teclado, Que, Es solamente, colocar, como, Ubicarse debajo, Y con, Presionar la tecla, Alt, Más el símbolo, Igual. Y listo. Enter. Entonces, Esa es la forma, En la cual, Se suma, En Excel. Mmm, Para acá, Preparé, Un pequeño ejemplo, Que tenemos acá. Ubique, Actividades, De construcción, Concreto, Y pintura. Dentro de la descripción, De concreto y pintura, Están, Lo que es, Los materiales, Digamos, Aquí, Este material es para, Para el concreto, Este material, Obviamente, Para la pintura, Y aquí le puse, Mano de obra, Para concreto, Mano de obra, Para pintura. Bien, Lo voy a ocultar acá, Este valor de más, Es lo que hablábamos, No? Si yo pongo, La otra fórmula, Que no creo, Que no lo dije, Es que escribamos, Suma, Abrimos paréntesis, Y aquí te dice, Primer número, Cuál es tu primer número? Creo que me deje este número, ¿Y cuál es tu segundo número? Entonces, En mi segundo número, Es, La que hacía G, Pero bien, Puedes hacerlo, Arrastrando, Con clic sostenido, Arrastrando estos dos, Y le das Enter, Él se autocierra, Como ve, Es esta fórmula, Que está acá, Es esta misma, Que está acá, La otra, Es la que te indiqué, Que sería, Es igual, A, Me muevo con las flechas, Más, Este, Moviéndome con las flechas, Y le doy Enter, Acá, Eh, Ya se me actualizó, ¿Verdad? Pero acá, Yo le puse, El símbolo, Más, Como lo ven, Aquí, En el, En este, En este detalle de la ceja, Cuando yo puse el símbolo más, Él antepone, El símbolo igual, No siempre lo hace, Como lo dieron en el otro ejemplo, Entonces, Vamos a ver que pasa, Más, Este, Más, Este, Y, Efectivamente, Cuando son filas, Él mantiene el símbolo igual, Y te deja, El símbolo más, Yo podría quitar este símbolo más, Y, Siempre me dará el mismo resultado, Pero, Si quito, Si quito el símbolo igual, Y le mantengo el símbolo más, Siempre me va a retornar, Con el símbolo igual, A como aparece acá, Bien, Vamos a probar una forma más, Que es decirle, Que me es igual, Y ponemos, Suma, Abrimos paréntesis, Primer número es este, Y quiero que me sumes con el segundo número, Que sea, Este, Separado por una coma, Cierro paréntesis, Y le doy enter, Entonces, 34.5, Pero me da un error aquí, Este error, Es simplemente, Porque Excel detecta, Que no hay un patrón consecutivo, De uso de fórmulas, Es decir, Voy a copiar este acá, Si yo pongo apóstrofe, Aquí, Y copio la fórmula, Se verá como un texto, Entonces, Podemos ver, Que todas estas, Funcionan igual, Es igual, A la suma, De, Este hasta acá, Lo que tiene este, Que pueden ser varias, Es como lo vimos en el ejemplo anterior, Puedo poner yo aquí, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Y le doy, Lo doy autosuma, Lo mismo, Y me da 15, ¿Verdad? Entonces, ¿Qué pasa? Que estos dos puntitos, Significan que, Me vas a sumar, De la uno, A la cinco, Podría hacer yo también, Este mismo ejemplo, Y decir, Sumar, Pero, Separado por comas, Y van a preguntarse, ¿Para qué hay tantos detalles? ¿Verdad? Ya lo vamos a ver, Coma este, Coma este, Coma, Coma, Y coma, Y entre, Y nos va a dar lo mismo, La diferencia, Es, Que, Voy a colocar aquí la fórmula, Apóstol, Y voy a colocar aquí, Esta otra fórmula, Esa es la diferencia, Aquí le estoy diciendo, Aquí Excel, Ocupa, La, El mismo, La misma fórmula, F, 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 X, es igual a suma me vas a sumar el rango del 1 del k 1 hasta el k 15 es diferente a que me sumes la l1 más la l2 más la l3 más la l4 más la l5 más la l6 porque es la diferencia bueno porque en el caso de que yo cambie esta fórmula de acá y quiero excluir por algún motivo esta celda de acá yo puedo borrar la ubicación que es efectivamente la l2 no está en la fila 2 en la columna 2 y borro acá al borrar acá realmente esto lo estoy haciendo en la descripción de la fórmula pero lo voy a hacer dentro de la fórmula entonces yo quito eso y qué pasa ahora me está sumando L1 en azul este azul se corresponde con el contorno de este azul el rojo L3 que corresponde a este rojo L4 el lila o morado y L5 el verde entonces ya no me está sumando el número 2 y lo doy enter obviamente ven la diferencia yo podría decir bueno y qué pasa si quito aquí me va a dar igual sí pero sumas este rango y borras el 2 y quizás este 2 te es importante recordarlo entonces ahí tenés esa diferencia una cosa más sobre sumas regresando a mi ejemplo que tenía por estos lados escondí vamos a ver que los productos que tenemos aquí para concreto vamos a poner en color a este caso tenemos una cantidad de ese volumen 1 y todo le puse lo mismo bueno la mano de obra y lo puse en 30 y aquí igual y para pintura pasa lo mismo es decir pongo una parte de pintura que son los materiales y otro que es la mano de obra bueno mucha paz Rafael verdad pero estoy hablando con personas que no saben nada de excel verdad y a veces he entrevistado a personas que no saben estas cosas y dicen manejar excel en 6 del 1 al 10 6 8 y le pregunto por esto y no lo saben entonces aquí estábamos lo que estábamos hablando tenemos lo que estábamos hablando es igual a la suma de el rango que va de f2 hasta f9 es decir sumame todo eso lo significa sumame todo por otra vía nosotros sumamos aquí yo le saqué el IVA a este 10 al sumarlo por medio de las fórmulas que le expliqué tienes estos datos este error que está aquí solamente le das acá y le da omitir error y listo bien a lo que quiero llegar es que aquí tenemos este rango de suma sumame todo esto no importa mucho porque ya lo vimos es un rango de suma también lo voy a borrar con delito pero que pasa si yo quiero que esta celda me sume solamente sin entrar a otra versión que se llama sumar puntos y que eso lo vamos a ver después quiero que me sumen solamente mis gastos para este proyectito que tengo en mi casa de materiales es decir sumame solo lo que está en rojo estamos haciendo de una forma muy arcaica casi como una calculadora pero a veces estos conocimientos básicos son bien importantes para manejar Excel entonces esta partecita es totalmente diferente a la que habíamos hablado voy a copiar la fórmula aquí abajo para que vean como es la sintaxis entonces que dice acá bueno dice es igual suma del rango del rango de la h2 hasta el h4 y del h6 hasta el h8 voy a dejar la fórmula acá y la voy a hacer desde cero entonces voy a escribir igual suma hago paréntesis y bueno veo acá dice concreto me voy por acá pero no voy a sumar eso entonces me quedo aquí le hago clic acá y con clic sostenido voy a decirle me sumas todos estos números ya luego separo por una coma y me sumas todos los materiales de pintura y listo entonces si tenés dos rangos de suma es decir dos sumas de rangos que van de una de un lado a otro es decir desde una celda hasta una celda igual separado por una coma me van a sumar esos dos cierro paréntesis y le doy enter esta fórmula que está acá como ven es esta fórmula que está acá va a ser muy útil bien entonces aquí yo podría poner bueno mis materiales o lo que sea que estén ocupando voy a poner materiales esto es bien básico ¿verdad? el que sabe Excel ni que vea este video pero quiero ver también mi mano mano de obra mano de obra ¿cuánto me va a costar pagarle al señor? entonces en este caso voy a ocupar la fórmula suma es igual suma abro paréntesis pero ahora solo tengo dos datos entonces ¿qué puedo hacer? puedo hacerlo de varias maneras igual suma me ubico con el mouse en la celda de la primera mano de obra y la otra con una coma separo y sumo la otra de mano de obra cierra paréntesis y listo tengo 57 para este caso que solo tengo dos datos tal vez me sería mejor decirle es igual a este más este entre y listo la sumatoria de ambos me va a dar el monto total y aquí lo voy a hacer con el con la autosuma pero por qué me llega hasta ahí bueno porque le identifica que hay una fórmula arriba y no es un número si este fuera un número me lo suma ambos pero no importa ustedes mientras esto esté bordeado ustedes pueden modificarlo pueden modificarlo aquí y aquí por donde quieran pero aquí voy a sumar estos dos ¿ya? y para ir variando y que vayan conociendo entonces me voy acá y le doy el check es igual que darle enter solo que te quedas en la misma casilla 161 dólares yo puedo agarrar y puedo seleccionar todo esto y cuando me dedico con el cursor acá se forma como esta crucita y puedo moverlo hacia abajo que no caiga dentro de dentro de los del del segmento de este color gris y lo muevo para abajo veamos si es cierto voy a agarrar aquí y cuando ustedes se ubican acá él le da el el shortcut el como el diminutivo que dice que voy escribiendo alt más igual que ya lo expliqué alt más igual el zoom alt igual entonces me das todo aquí está identificando un cambio de fórmula pero no importa sumamos de aquí hasta aquí clic y botón sostenido ¿verdad? repito alt más el símbolo igual clic clic sostenido y voy hasta acá y le doy el símbolo check que termine ya bueno se me dio la parte de arriba pero esto es lo bueno que los errores cuando estás así podés dilucidar que pasa así ¿verdad? entonces en este caso yo cometí el error de que no incluí las filas que estaban arriba y entonces usted puede agarrar este cruzor y cuando lo tiene en esa doble flechita lo subís y él te está incluyendo lo que ya no estaba incluido ahí en este caso le voy a dar enter y me da 161 dólares como presupuesto total lo voy a dejar en amarillo y efectivamente también me da la sumatoria separando mano de obra y materiales este y este si queremos verificar que realmente era una fórmula de verificación obviamente solo sería restar que es el mismo principio solo que no hay no no vamos a desarrollar en eso sería como redondear entonces yo puedo poner este menos este y le doy enter si este valor es cero entonces va a estar correcto que hubiera pasado si yo hubiera mantenido el error hubiera mantenido el error de no fijarme y no incluir la celda 1 y le doy enter entonces aquí me marca que cualquier valor arriba de cero o que no sea cero por debajo de cero también está incorrecto hay algo que está malo porque aquí me está dando 161 y aquí 149 cuando le doy doble clic entro en la celda y verifico ah digo yo aquí está el problema aquí está ya bueno puedo mover aquí y decir no porque entonces excluyo acá esta suma se puede mover aun cuando ya estén hechas para acá para acá pero aquí lo que queremos es incluir el que está arriba entonces también podría agarrarlo de la otra esquina y subirlo de forma vertical no de forma para acá ni para acá solamente agarren el mouse para que estoy con un clic sostenido y lo subo listo le doy enter y ahí tiene entonces las diferentes formas que tienen que aprender para algo tan sencillo como es suma son estas las primos casi todas vamos acá esto es que suma un rango un conjunto de datos que van desde un punto una celda hasta una celda esto me suma rápido dos celdas esto me hace lo mismo pero ocupe el símbolo más y Excel le pone antepone el símbolo igual si por algún motivo Excel te da un error te recomiendo ocupar el símbolo igual en vez del símbolo más después la cacha la suma de que se parece mucho a esta pero que dice aquí solo me vas a sumar dos celdas la F5 y la FG5 ocupando suma y esta que es semejante a la de arriba nos queda pendiente la suma la suma que hicimos por ejemplo la de los materiales voy a copiarla aquí para que vean control B y aquí tenés otra otra otro otro dato interesante que este que está aquí es que me están diciendo subame este tramo que va de la celda H2 hasta la celda H4 y después te saltas la celda H5 y me volvés a sumar la celda H6 hasta la H8 que fue esta que tenemos acá de los materiales igual ocurre con la última pero en la última decidimos hacerla de la forma sencilla entonces todos estos sirven y recuerden también que cuando quieren tener un dato lo más rápido en vez de ocupar una calculadora no tenemos una calculadora es decir más 366 356 más 3.25 más 58.55 enter ya tenés el dato ya listo espero que para los principiantes les sirva mucho algo sencillo como este ejemplo chao